Armonía, color, historia, arte y más arte, es lo que se respira en cada rincón de San Juan Comalapa, Chimaltenango. San Juan Comalapa, a 82 kilómetros de la capital, habitan más de 45 mil personas. Testifican que el arte es una herencia genética que ha transformado su vida, la de sus familias y la de la comunidad. La economía del municipio se destaca por la artesanía, el comercio de feria, la elaboración de dulces típicos, futíos y por el aumento de remensas familiares. San Juan Comalapa es apoyada por el cooperativismo, sí, un cooperativismo diferente. Por tal razón, desde hace más de 5 años, Intercop RL inició sus operaciones financieras en este municipio con el paso del tiempo y debido a su notable aceptación y crecimiento, han surgido nuevas necesidades, nuevos proyectos, proyectos de beneficio para los asociados y público en general, instalaciones amplias, modernas, cómodas y con las condiciones ideales para sus asociados y público en general. Así es, Intercop RL, una cooperativa innovadora, responsable, con solidez y de éxito. Gracias, queridos asociados y amigos comalapenses, por ser parte de Intercop RL, por ser parte de este gran proyecto que sigue avanzando y no se detiene. Intercop RL, inauguración, edificio corporativo, Intercop RL, San Juan Comalapa. Intercop RL, me gusta.